6.320.000 barrisas, aquí el documento. Carlos Pareja Yanusei es investigado por la justicia, por peculado, enriquecimiento ilícito, por hecho, lavado de activos y delincuencia organizada. Un delincuente prójimo que con la conquisidad de ciertos medios de comunicación aparece como víctima en tiempos de elecciones, pese a tener ocho juicios penales y difusión roja de Interpol. Los Isaías, al frente de todo, para ver si un gobierno tíquere nos declara inocentes.